El valor de la identidad, de la ética, de la transparencia, que son valores que hoy por hoy necesitaríamos muchísimo, ¿no? Fíjate cuatro... ¿Vean? Y esa es la cosa que se llama, ¿sí? ¿Ves? ¿Tú a la época? Sí, una cosa más simple ¿Sí? ¿Tú a la época que te quedan? ¿Dónde está la época? ¿Vas a la época que te quedan? ¿Vas a la época que te quedan? ¿Esa? ¿Vas a la época? Sí, pero era una captura La época que te quedan Bueno, si nos recorremos el poquito nos vamos a escuchar si pueden las cámaras ver mejor Te recuerdo que el corazón de Susana y nosotros 99 pueden estarlo ya en la página www.favaluroci.com Claro, ahí lo pueden ver, lo pueden reservar, pueden ingresar, pueden adquirirlo de hecho y todo lo que vamos a hacer es para dar el trabajo de la Federación de Bosco ¿Venís acompañándonos desde hace mucho tiempo con una alegría? ¿Se nota que hablas de Favaluro? Si me diría la cara, que se refoge con esas cosas, él tendría que estar viviendo bueno, ya de los 100 años, bueno, no sé si es la que no se importa pero él tendría que abrir lo que fue para la Argentina sus pacientes, para los que lo hagan con locura y creo que hay que regresar a lo mejor es que no te va a estar, la venida, los mamba, los mamba, los mamba es el símbolo del amanecimiento que venimos A Luz de la Universidad, en Estudio en Estados Unidos En el mundo de la Comercia En el mundo de la Comercia En el mundo de la Comercia que curaba todo Es decir, ¿no? Y a veces curamos el tiempo cuando estaba como un de los... de las necesidades que habéis estado en la zona de la zona ... 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 con un editor ordenado en el mundo que evolucionó la vida de creyentes y que le ha dado segundas oportunidades alternadas a las personas y que lo siga siendo como un médico rural y lo ponen a pelear allí que no puede ser que no como venimos a mucha gente desde la febrera a la febrera y todo lo que pasa es que no podemos tener que ser un paciente y que es un paciente para contar la voluntad de vida y ayudar a la�dación y si la situación no tiene que ser que no tiene que ser que no tiene que ser que no tiene que ser whatsoever lo que pasa es que era Gracias. Gracias. Absolutamente. El ritmo de tu corazón que está por ahí en el medio ¿Vos viste alguna y otra llamada a emoción? Viene que te trae chicas de Racing Lo vi por ahí, es el de Blanco ¡Oh! 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 ¡Hom zostan! ¡Oh! Buenas noches hermosas para el equipo Kossu Gracias por estos años más Están siempre con la funda por el día Se nota que vamos a tener eso, se termine Y quiero mostrar una gran idea Como un grupo de padres Es súper importante y un talento Nadie le lleva nada A la ciudad de Bogotá Hace mucho, mucho Que puede, pero que no puede también Susana, aquí muy fuerte aplauso Muchísimas gracias Gracias